Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 31 de Enero recordamos al apasionado, alegre y entusiasta santo, San Juan Bosco Fue educado por su mamá en la fe y en la práctica coherente del mensaje evangélico Cuando solo tenía 9 años, intuyó que debía dedicarse a la educación de la juventud Su apostolado con los jóvenes más pobres, para los que fundó el Oratorio Salesiano Lo puso bajo el patrocinio de San Francisco de Sales Con su estilo de educación y práctica pastoral, basado en la razón, en la religión y el amor Sistema preventivo Conducía a los adolescentes y jóvenes a la reflexión y a encontrarse con Cristo Uno de los frutos más hermosos de su pedagogía es Santo Domingo Sabio Joven de 15 años, cuya fiesta celebramos el 9 de marzo Fuente de su actividad incansable y de la eficacia de su acción Fue la unión constante con Dios y la confianza imitada en María Auxiliadora Buscó entre los jóvenes los mejores colaboradores de su obra Y dio origen a la sociedad de San Francisco de Sales Conocidos en el mundo entero como los Salesianos Con Santa María Dominica Mazzarello Fundó el Instituto de Hijas de María Auxiliadora Las Hermanas Salesianas En el centenario de su muerte, ocurrida el 31 de enero de 1888 San Juan Pablo II lo declaró y proclamó Padre y Maestro de la Juventud